Bye bye Hola Ples Bienvenidos a un nuevo video Al video mis tías Recuerden suscribirse De darle like y de comentar Bravo ¿Qué onda Ples? Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a estar reaccionando A los TikToks que ustedes hacen Usando nuestros audios Sonidos, no sé Ya saben que anda muy de moda Esa aplicación Y pues nosotras ahí nos divertimos un rato Creo que es mi aplicación favorita ¿Nesa? Sí, gran es decir Yo tengo un amor Y luego desamor con esta aplicación Porque cuando me clavo mucho Me enojo conmigo misma Porque pierdo mucho tiempo Me levanto y luego le empiezo a ver Y así En esta aplicación Plesaeta nos ha estado yendo muy bien No sé si es porque somos gemelas Les llamamos la atención Nos ha ido muy bien Y pues la gente ha estado reaccionando muy bien Y pues si no nos siguen allá por el TikTok Ples, los invitamos a que vayan y nos hagan follow Allá en esa aplicación También Ples, los invitamos a que se suscriben Le den like y comenten en este video Que escuchen las rolitas de sus amigas las marías En todas las plataformas digital Streaming platforms Estamos hablando de Deezer, Google Play, iTunes, Spotify Acomiense que se me va al reloj Pero ya saben, ya estamos ahí Ya nos pueden ir a buscar También para que vayan y miren los videos oficiales Que ya se están lanzando Ples cada mes Cada mes sale algo fresh de sus amigas De hecho esta semana va a salir algo nuevo Así es Algo nuevo, así que estén aquí pendientes en este canal Porque aquí les va a llegar la notificación Les va a sonar la campanita Afirmativo Cada vez que se suba un video Aquí mando guido Aquí mando guido Aquí te vas a fregar Aquí yo soy la que manda La que dice si te aguantas Si te quedas O te vas Las canciones que le dedico a mi novio Hasta yo le dedico a mi papá al novio A todo el mundo se la dedico a esa rola La verdad es que a la madre a Teresa también se va a dar A ver, aquí estoy yo Y luego pone en hashtag bromis No estás bromeando nada Pero sé que adentro en tu corazón Sientes que tú quieres mandar Y por eso Uno no hace y dice las cosas nada más porque No se retrate Ok, hay que ver el primer Tik Tok La verdad es que Me gustó, me gustó Me gustó, me gustó Yo recuerdo que subí este tipo de inspiración Sí, muy inspiración La Beatriz no sé qué está pensando Es que un día estaba tocando el piano a la Beatriz Y estaba tocando la de Fuito Y la de aquí mando yo así Versión así acústico, piano Y yo de que Oye, se escucha muy bien Deberías subirlo así al Tik Tok Este, tú toca la canción O sea, aquí mando yo con piano Imagínense Sí Inspiración, son, son Sí Sí En canción, son, son, son Estás bien loca Aquí mando yo Aquí mando yo Aquí te vas a fregar Aquí yo soy la que manda La que dice si te aguantas Si te quedas Aquí mando yo Aquí mando yo Aquí te vas a fregar Aquí yo soy la que grita Si yo quiero La ceja Y luego las cejas así muy en su papel Parece Parece la rubia Y luego así Y luego así Su maquillaje Amor A mí me gustó La neta Trae Sí Se inspiró la muchacha La neta Sí La neta Sí Se la recorre Un aplauso Todavía no pise Cuando el fuckboy Piensa que te hará Mandy Quemado Quemado A todos hemos pasado Por ese vato allí Que anda con todas Y que te quiere Traer de Mandy Y tú Llegas y le pones Las cartas en la mesa Y le dices Hace una vez aquí mijito Porque aquí mando yo Y aquí te vas a fregar Nos respetaron al jefe Nos respetaron al jefe Se volaron el alambre Pónganse trucha cabrones Les van a partir su madre Y si yo quiero Me los quitas Y son Los zapatos Me encantó Me encantó Pero los zapatos Y luego los zapatos La neta Sí se inspiraron Se miraron bien Buschones Pero uno al diez ¿Cuánto les das? Les doy un diez Un diez Porque les quedó muy padre La neta O sea Había inspiración allí Se miraban bien bushonas Pero bien fresitas también O sea Sabían qué rollo Las flebonas Saben qué rollo Y la neta Se la rifaron Me gustó mucho A mí también Es uno de mis favoritos Nos respetaron al jefe Nos respetaron al jefe Se volaron el alambre Pónganse trucha cabrones Les van a partir su madre Bueno Estas señoras andaban Cosas serias Andaban alteradas Cuidado, eh Cuidado Andaban por las 300 O sea Todo lo que dan ¿Qué? Sí Ellas ya traían 24 No, no, no No traen No fueron sacarme a She Cuando se acabaron No te lo esperaban Nos respetaron al jefe Y yo así ¿Y eso? Es el primero que vemos Que están tocando ahí Con nuestras rolas Qué bonito Que se inspiren tanto así Y que toquen pues Más que nada Nuestras rolas Creo que es lo más padre De todo Y pues está bonito Está muy bonito Y todavía le pone ahí Hashtag Soy su fan Eso es todo Tienes de un audio Que la Beatriz Aguay en su Instagram Este Andaba ahí haciéndome Lo que era Me mandaba Y era de esos días Como toda aburrida Y le mandé algo a Marisa Para hacerla reír Y dije yo No pues De filo nos subimos Al TikTok A ver qué pasa Y lo subí Y a Oye vieja ¿Me puedes ir haciendo Unas quesadillas Oye vieja ¿Me puedes ir haciendo Unas quesadillas Bien mamalonas? ¿Quién no quiere Unas quesadillas Bien mamalonas? Todo el mundo No Sacaste la carne Oye pero hasta le das La parte de la risita Donde nosotros Y luego Se pone la toalla Y se pone la carne Hey dude Come here dude Hey dude Come here dude You're my twin ¿Verdad dude? Si Yeah I fucking knew it You know why Why Because we were born The same day Ah Ay yo me siento yo Así me siento Así como Ay yo me tiró No te olvides I fucking knew it I fucking knew it You wanna know why Why Because we were born The same day Ah 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 No se aguantan No se aguantan La neta Eso estuvo padre Creo que Mucha imaginación La neta La neta La neta Sí se Bueno Bueno Estos fueron Los tiktoks Muchas gracias Por andar Al millón Este En el tiktok Usando nuestros Sabes Todo eso Este A ver Si hacemos Una segunda parte No hayatriz Se tiene que hacer Se tiene que hacer Se va a hacer Porque se va a hacer Ah Veo que sí Y pues esperemos Y los subamos ahí pronto Porque está muy chistoso Toda esa onda Ahí del tiktok La neta Está muy padre La neta Que sí Hay unas cosas bien raras Hay gente haciendo tiktoks En prisión Que te Te enseña Cómo cambiarle el aceite Al carro A cocinar A cocinar Este A despear el cuarto También Ah La organización No se que más No pues tiene que aprender Bueno amigos Hasta aquí este video Nos invitamos a que le den Like, comenten Y se suscriben Recuerden de Seguirnos en todas Las plataformas digitales Y de escucharlas Solita De sus amigas Las Marías Y recuerden Play, Spoo, Palaz De nada, para atrás Y andamos al Millón Al Millón Yo no sé qué es andar al 100 Yo no sé qué es andar al 100 Así que nos vemos En el próximo video Saludos Saludos Chau 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 Chau